mira vamos a llegar para tu mamá tu quieres reche? eh? te quieres reche? vamos vamos a llegar para acá vamos a llegar ya tu mamá porque tu, 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 tu hasta teme meate hasta teme meate muchachira teme meate, no me arre que fue? vamos a llegar para tu mamá vamos vamos a ir vamos a ir chas yo quiero lo que de rito mi sobrina digame esta allí en la casa yo quiero llevar la niña, me la dejo dos días a mi no 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 no, vete vete que yo tengo que salir esta allí en la casa dale dale dale, a un lado te voy a llevar para allá hoy no quiero de que chas diablo tengo mucha hambre diablo no comieron nada diablo 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 Yo voy a hablar de lo que encuentro allí. Tengo mucha hambre, no comí nada. ¿Aló? Dime, ¿qué fue? No, mi hijo, tranquilo. Espérate, espérate, hablamos ahora, hablamos ahora, espérate. ¿Hablamos ahora? Pues dame 10 pesos allá, por favor. Papá, para que tú me pises a mí. Ahí te lo ordenando. Ahí te lo ordenando, para que tú me pises a mí. Por favor. No te voy a dejar de cuarto a ti, para que tú me pises a mí. Es que me importa a mí que tú no comí, muérete. Muérete, no te voy a dejar de cuarto a ti, pero para que tú me pises a mí. Para que tú me pisas. Por favor, malito haitiano. Porque ustedes, ustedes son unos líderes, ustedes quieren estar... Déjame hablar, para no tu pecozón. Y eso fue el culo, pero para que tú me pises a mí. A mí no me pidas cuarto tampoco. Busqué su grupo, mi hermano. Ponte a trabajar, ponte a limpia botas. Ponte a limpia botas o algo, ponte a robar. Déjame pedir cuarto, ponte a trabajar. Ponte a trabajar, usted está loco. Permiso, permiso. Usted está loco, coño. Ya no el diablo, coño. Perdón, niña, porque es un haitiano así, coño. Quiero hacer lo que ellos quieran, con el país de uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Ah, está... Esperame. No, 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 espérame, espérame ahí, está bien. Está bien, está bien, espérame, espérame. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérame, espérame, espérame ahí, sí. Espérame ahí. Está todo. Vamos, espérame ahí. Espérame ahí. Esperame. Espérame así. Espérame ahí. Espérame ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá, yo ando con la niña! Yo ando con la niña. ¿Y tú la mandas con la niña? Con la niña solo. ¿Y cuánto año tienes la niña? ¡Un año! ¿Y tú la dejaste sola? ¡Esa está bien! ¡Qué pasa, loco, mi hija! ¡Me dejas la leche aquí, loco! La niña, ¿dónde está? Loco, pero es que yo te lo explico a ti cómo tú dejo una niña de un niño solo. ¿Cómo va usted, loco, eh? Tú de eso también está loco, mi hermano, eh? Sal por ahí, ven, ven, ven. La niña, loco, la niña. Vamos a buscarla. Bebé, no quiero buscarla por ahí, bebé. Está bien. Ay, Dios mío, que ese tipo es un desacentillado. ¿Y dónde es que ese tipo te...? Dios mío, Dios mío. Morena, a ver, a ver. Mira, te puse una niña, para que te puse una niña, para que una niña de chiqueta tome. Tú la metes. Una niña, para aquí. Dios mío. Ese tipo me está desacentillado. ¿Para dónde fue? Dios mío, yo no entiendo, pero ¿cómo es que la gente anda así en la calle? Dios mío. Tú una niña, chiquita, tú no lo metes por aquí, mi amor. No. Dios mío, wow. Están así, desacentillado, si se ponen su mente en puerto, Dios mío. Dios mío. Lo malo es que yo no sé ni con qué ropa andaba puesta la niña ni siquiera, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Por lo menos, si me supiera el nombre. ¡Ay, ay! Esas son las niñas de muchachos que no me quiso dar los 10 pesos ¡Ay, mirada! ¡Ay, mirada! ¿Dónde estaba esto? ¡Yo lo voy a recordar! ¡Ay, mirada! Mirada, lo siento por ti, pero yo no podío hacer nada, loco No encontré a la niña, loco ¡Ay, me vas a buscarla, no encuentro una niña! ¡Loco, solamente tú! ¡Yo te lo dije, compadre! ¿Cómo te dejas una niña de un año sola, loco? ¿Cómo tú dejas a una niña de un año sola? Entiéndeme. Vamos. Vamos a la policía. Vamos a la policía, papá, que yo sé que la vamos a encontrar. Tranquilo. Yo sé que la vamos a encontrar, papá. Yo sé que la vamos a encontrar. Tiene abuelito ahí. Güey, y este no es tu niña, güey. ¡Loco! ¡Mira a mi hija, mira! ¡Mira un moreno! ¡Mira a mi hija! ¡Ay, loco! ¿Ese no es tu hija? ¿Dónde te encontré? Estás allí, gritando. ¿Adónde? Sí, allí. ¡Mira, mira, mira! Está bien, también. Mira, mira. Perdona, miren, este polo de ahorita. ¿Cómo así que lo de ahorita? ¿Qué fue lo que pasó ahorita? No, ¿qué? Que me estás pidiendo 10 personas ahorita. Y yo lo ofendí. Loco, mira. Te voy a decir algo. En la vida no hay nadie perfecto. El único perfecto es Dios. Y es el único que puede salvar tu alma y puede curarte de todo lo malo. Una persona así no se subestima. Mira, es un niño. ¿Tú has comido hoy? ¿Tú tienes hambre? ¿Y esa ropa con quién tú vives? Solo. ¿Tú vives solo? No, pues mira. Vamos a irnos por la casa, vamos a darle ropa, vamos a darle comida. Ven, vete con nosotros, ven, que te vamos a poner bien, te vamos a poner ropa, te vamos a dar comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!